Pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta mañana aquí en La Granja. Por supuesto, agradecer al presidente de la Fundación de esta Real Fábrica de Cristales de La Granja por la hospitalidad y el permitirnos conocer una realidad tan insigne y tan maravillosa y tan magnífica como es este lugar. Este lugar que alberga algo tan fundamental como es un patrimonio industrial que ha tenido pasado, que tiene presente y que va a tener muchísimo futuro. Como saben, la Junta de Castilla y León, junto con el resto de administraciones públicas, pertenecemos o formamos parte de este patronato y nos sentimos muy orgullosos de la labor, del trabajo, de la encomienda tan fundamental que viene realizando la Fundación. Así que, presidente, muchísimas gracias. Por supuesto, agradecer también la hospitalidad, en este caso, de la Delegación Territorial de Segovia y de su delegado territorial, de José Mazarías, para poder celebrar esta tercera reunión de delegados territoriales de la Comisión Permanente de Coordinación de Delegados Territoriales y que viene trabajando, en primer lugar, en las distintas cuestiones que el día a día nos pone como actualidad y como realidad para que seamos capaces, entre las distintas delegaciones territoriales y la propia Consejería de la Presidencia y sus altos cargos de la misma, de poder coordinar y dar debida respuesta a las necesidades de los ciudadanos. En segundo lugar, como bien señalaba él, venimos trabajando en el plan de transformación de las delegaciones territoriales, un plan que tendrá la luz antes de que acabe el año y que tiene distintos ejes fundamentales que van desde la propia coordinación, la transparencia, la digitalización, también la atención al ciudadano, a la cual ahora me voy a referir y que hacen que queramos dar respuesta a los problemas que tienen nuestros vecinos y nuestros ciudadanos en cualquiera de nuestras provincias. La obligación, y ese es el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco, la obligación de todos nosotros es facilitar la vida, simplificar la vida de los ciudadanos y esa es nuestra voluntad y nuestra encomienda y a ello nos proponemos también con estas reuniones y con estos encuentros a los que me acabo de referir. Como les decía, un eje fundamental de dicho plan va a ser todo lo que tiene que ver con la atención al ciudadano. La atención al ciudadano, como saben, y de otra y entre otras formas, se materializa a través de la gestión del 012. El 012 es una plataforma multicanal que está al servicio de todos nosotros y que expresa el día a día y el hacer de la Junta de Castilla y León. Las convocatorias, las becas, las autorizaciones, se encuentran allí de forma, como digo, multicanal, de manera telefónica, la solución a las distintas cuestiones que planteen los ciudadanos, de manera también telemática, ayudando también al propio ciudadano a realizar los distintos trámites con apartados de carácter general, pero también de carácter tan específico como es todo lo que tenga que ver con la mujer o todo lo que tenga que ver con los tributos. Bueno, pues dentro de este plan vamos a dar un paso más y ese paso más pasa por una expansión del 012 a nuestro medio rural. Nuestra intención es que en este trimestre vamos a poner en marcha, dentro del plan de transformación, el plan concreto de expansión del 012 rural. ¿Y cómo vamos a ponerlo en marcha? Pues vamos a utilizar una doble vía. En primer lugar, vamos a dar a conocer a nuestras diputaciones provinciales a través de los presidentes lo que viene realizando el 012. Y vamos a ponérselo a su disposición, a disposición tanto de la propia diputación provincial como de los propios ayuntamientos. Y en una segunda fase vamos a suscribir, en este trimestre, como les digo, los correspondientes convenios de colaboración con diputaciones provinciales y en su caso también ayuntamientos. Con el objetivo de que, aparte de poder conocer y utilizar el 012 en lo que viene haciendo desde el punto de vista de la administración regional, cualquiera de estas administraciones provinciales puedan utilizar este canal para comunicarse con sus vecinos en el caso de que no tengan canales propios y específicos. Y esto yo creo que va a facilitar muy bien la vida de cualquiera de los administrados, de cualquiera de los vecinos de nuestros pueblos, el que puedan utilizar este canal también para sus trámites, los trámites propios de ese ayuntamiento, las convocatorias públicas, las distintas opciones o relaciones que mantenga ese ayuntamiento o esa diputación provincial con el conjunto de los vecinos. Es una apuesta más a disposición de los vecinos de eso que señalaba anteriormente y que es una voluntad inequívoca de nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco, facilitar la vida a nuestros ciudadanos, hacerla más sencilla, hacerla, si me permiten la expresión, más simple. Muchísimas gracias. Gracias.